Señor, ¿qué le parece este movimiento en el cual se acaba de terminar el Movimiento Ciudadano? Pues se ha nombrado la Maestra Oleida y todas las personas distinguidas, nuevos representantes de este movimiento. Y quisiera que nos platicara qué opina de este bonito evento en el que fue mencionado y fue visto en el video. Bueno, en primer lugar, yo creo que es un movimiento, como su nombre le dice, lo dice un movimiento ciudadano, un movimiento plural en diversidades de ideas, en diversidades de partidos, que solamente va bajo un propósito, un objetivo, que es el bienestar de la ciudadanía, en particular con que regrese un movimiento que en su momento dio la fortaleza a que realmente nosotros hicimos que fuera nuestro gobernante en el Estado, y en este caso que es nuestro gobernador, Ángel Aguilar Rivera. Desde luego, es un movimiento que conjunta, conjunta gente, conjunta sociedad, que quiere participar, que quiere realmente un cambio, del cual necesita un día la ciudadanía. Eso es lo que yo puedo comentar. Y bueno, en conjunto, unidos, creo que podemos cambiar las formas, los modos que hoy estamos viviendo, en este caso, en el Estado de Guerrero. Cosas muy importantes que nos acaba de decir, señor, cosas que son necesarias para salir adelante en el Estado de Guerrero, pues yo quiero felicitarlo. Para gente que nos ve en Guerrero, Europa y Estados Unidos, por medios, no solamente de televisión, sino también por redes, algún mensaje del trabajo que está realizando, ya oportunamente, que entró por los medios, que entró caracterizando muchas cosas. Bueno, es decir, finalmente, es decir, que yo puedo presentar a uno de los seres humanos, de cómo presentar esas formas, para poder ser escuchados, decirle que pueda quitar fuera las cuestiones de necesidades y envidias que pueda haber, solamente conjuntar esfuerzos para que cada uno de los seres humanos pueda desempeñar una vida apropiada, una vida agradable, del cual hoy día, el mundo en general, necesitamos. Y no es solamente hablar en cuestiones de política, sino en las diversidades de cuestiones como la naturaleza, como la ecología, como muchas de las naciones, que hoy día vivimos y que realmente necesitamos conjuntarnos con los seres humanos y darle fortaleza a nuestro mundo en general. Señor, pues muchísimas gracias. Su nombre y cargo, por favor. Soy el doctor Ejército Amarillo Martín, principalmente ciudadano del puerto de Japón. Pero también con cargo en el gobierno. El presidente del partido no va a leerse en el estado de Japón. Ok. Pues muchísimas gracias por esta bella entrevista. Gracias.